Noticias y algo más tu canal de noticias y curiosidades para vos. 15 autos más feos jamás hechos. La belleza se encuentra en los ojos del que observa. Pero hay algunas cosas que son objetivamente feas, que ni siquiera 50 botellas de cerveza pueden embellecer. Este pequeño concepto es válido incluso en el mundo de los automóviles. Con los años, las carreteras han visto algunos autos que solo los diseñadores por sí solos podrían llamar bonitos. En honor a todos esos monstruos, estos son los 15 autos más feos que se hayan creado. 15. 2004 Covini C6W. El Covini C6W abre la lista con su monstruosidad de 6 ruedas. El coche tenía una potencia decente de 400 caballos de fuerza y las ruedas adicionales estaban pensadas para mantener el equilibrio y mejorar el frenado. Los fabricantes simplemente trataban de lograr la funcionalidad, pero el resultado no era tan atractivo a la vista. El otro coche que sigue este patrón es el No-1. No creerás la loca idea detrás de eso. 14. Marcos Mantis. Marcos era un fabricante británico especializado en autos deportivos. Sus autos generalmente eran feos, pero Marcos Mantis parece haber llevado el pastel a casa. Afortunadamente, solo uno fue lanzado en 1968 y ni siquiera duró tanto tiempo antes de ser retirado. Hizo una última aparición en 2008 en el Festival de la Velocidad. 13. Troll Sport Coupé. Troll Plastic Evil Industry, una empresa noruega, intentó construir un automóvil con un cuerpo de fibra de vidrio. El material es liviano y tiene otros beneficios como la resistencia al óxido. El aspecto de ingeniería podría haber sido encomiable, pero para el diseño, los fabricantes del automóvil merecían un duro término de cárcel. El automóvil solo se fabricó durante dos años desde 1956 hasta 1958. El próximo automóvil no es tan malo, todavía es feo. 12. Hyundai Tiburón. El Hyundai Tiburón fue por muchos nombres. En Europa, se llamaba Hyundai Coupé, mientras que en América y otros mercados, se llamaba Tiburón. Tiburón es la palabra española para Shark. Tenían razón. Parece un tiburón feo. Si crees que esto es malo, espera ver el próximo automóvil que se parece a un horrible ataúd alienígena. 11. Stutz Blackhawk. El Stutz Blackhawk se produjo por primera vez en 1972. Más de cuatro décadas después, no está claro qué estaba pasando por las mentes de los diseñadores cuando hicieron lo feo. Tenía 19 pies, casi 6 metros, de largo. Aparentemente, fue amado por Elvis, el rey. También fue bastante costoso y costó más de 120,000 en dólares de 2017. Eso es claramente una estafa. El fabricante de automóviles es relativamente desconocido, pero el próximo proviene de una compañía de renombre. No creerás que está en la lista. 10. PT Cruiser. Chrysler es un fabricante de automóviles decente. Desafortunadamente, fallaron lamentablemente con el Chrysler PT Cruiser. No podemos decir mucho sobre el rendimiento del auto, pero sin pedir disculpas décimos que es un auto bastante feo. Pero definitivamente es mucho mejor que el próximo demonio. 9. Caja Brubaker. Los fabricantes de Brubaker Vox merecen una ventaja para una representación precisa. Así es, el nombre es tan feo como el auto. Realmente se ve como una plataforma del infierno y está desprovisto de cualquier personaje. Es solo una caja fea sobre ruedas. Sin embargo, parece algo que sería útil en caso de una guerra mundial nuclear. Hablando de utilidad, el próximo automóvil no solo es feo sino que también parece ser bastante inútil. 8. Reliant Robin. Robin confiado parece un cruce entre un automóvil, un bote y una motocicleta. Eso no suena bien en ningún frente. El Robin fue uno de los autos de fibra de vidrio más populares en la historia y hoy en día, se ha ganado un lugar en la lista de los autos más feos del mundo de Top Car Magazine. Fue fabricado por primera vez en 1973 para tomar el lugar del Reliant Regal. Aunque este es feo, el siguiente es realmente aterrador. 7. 2010 Veritas RS III. Vermotac no había estado activo en la industria automotriz durante 60 años en 2010. Ese mismo año, decidieron hacer una reaparición, un horrible regreso. El Veritas RS III 2010 no solo es feo, realmente se ve como algo que verías en una pesadilla. Parece que presionaron el botón equivocado y sacaron un monstruo del infierno. Pero apreciamos sus intenciones, no obstante. 6. El Cubo de Nissan. Al Nissan Cubo no le importa la aerodinámica, y definitivamente le importa un comino la belleza. No está claro que es exactamente lo que el fabricante de automóviles japones estaba tratando de lograr, pero una cosa en la que todos podemos estar de acuerdo es que este auto fue un crimen estético. El auto se fabricó por primera vez en 1998 y hasta el día de hoy todavía se está lanzando a las calles. 5. Weber Sports Cars también conocido como Fasterone. El Weber Sports Cars fue apodado el más rápido. Pero un nombre aún más apropiado habría sido el feo porque realmente era horrible. Este fue el intento de Suiza de destronar al Beirón como el auto legal callejero más rápido en 2008. El resultado, un rápido asalto al ojo. Lo que hace que este coche sea imperdonable es que, a diferencia de algunas entradas de la lista, este error se cometió en 2008 cuando había tanta iluminación automotriz. Lo mismo se puede decir de la próxima foto. Nunca has visto nada más feo. 4. Panos Abruzzi Spiritus de Le Mans. El Spiritus de Le Mans de Panos Abruzzi es un gran turismo que lleva a un nivel completamente nuevo, o un nivel caro. Así es, el Spiritus de Le Mans de Panos Abruzzi vino con un precio de 330,000. Solo se planearon 81 unidades para ser producidas, gracias a Dios. Afortunadamente, el automóvil nunca vio la luz del día. Murió como una muerte natural justo en la etapa de prototipo. Pero una vez que vea la siguiente, deseará que nunca se haya creado tan bien. 3. Citron Ami. Cuando piensas en Francia, el buen gusto en el vino, el perfume y la moda me vienen a la mente. Desafortunadamente, uno de sus autos está en la lista, y realmente es feo. Fue en 1961 cuando el mundo vio por primera vez los faros de gran tamaño y una extraña forma de cuerpo nuevo llamado el Nuevo. Es el reverso de un Hatchback y eso le dio un aspecto realmente poco atractivo y una aerodinámica horrible. Este estaba luchando por el dosdo lugar con el siguiente. 2. Fiat Múltipla. El Fiat Múltipla es realmente una sobredosis de feo. Incluso si el objetivo era diseñar el automóvil más feo de todos los tiempos, nadie lograría crear semejante atrocidad. El auto fue realmente terrible cuando se construyó por primera vez, pero se mejoró un poco en los años finales de producción. El horrible reinado de la modelo comenzó en 1998. 1998. En 2010, el fabricante de automóviles italiano decidió que los ojos de la gente habían sido atacados lo suficiente y cerró la línea. Hoy, los restos del automóvil todavía se echan en las calles. El siguiente, sin embargo, es el mejor ejemplo de un auto feo. 1. La Aurora. Un buen día de 1957, un sacerdote se despertó y, después de reflexionar sobre el número de víctimas de accidentes automovilísticos, decidió salvar el mundo. Él tuvo una idea brillante. Iba a construir el automóvil más seguro del mundo. Lo hizo, y el resultado fue la Aurora. No estamos seguros de cuán seguro era, pero fue asombrosamente feo. Si te gustó este video dale like, suscríbete a mi canal y no olvides de darle a la campanita para que te llegue la notificación cuando subo un video nuevo. Desde ya, muchas gracias.